Sentada en un bar Con la voz entrecultada le contestó Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me enamoré Es que me enamoré Lutamente, ciegamente No quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Si fuera posible yo me iría a la etapa Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Es que me enamoré Lutamente, ciegamente No quiero como a nadie No quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Yo no lo busqué Yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible yo me iría a la etapa Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Hasta que Dios me lo permita ¡Gracias!